El ventaneo lo trae desde bebé, desde meses prácticamente traes el ventaneo, cuéntanos por qué. Nací en la Ciudad de México, pero a la semana nos fuimos a vivir a Cuernavaca, y la cuna donde me acostaban la ponía mi mamá cerca de una ventana. Y los primeros recuerdos que tengo yo de bebé y de niña es que me asomaba esa ventana y lo que veía eran las paredes de la iglesia, el calvario. ¡Mira, ahí estoy! ¡Sí, bebé, bebé! ¡Ay, qué monada! Y ese recuerdo, yo creo que desde ahí viene mi gusto por la arquitectura colonial, que me parece que es majestuosa, porque así me desarrollé en frente de una iglesia que se llama el calvario en la ciudad de Cuernavaca. Fíjate, lo traes, lo traes ya. Ah, claro, uno nace con eso, ¿no? Y también tu instinto de investigación, porque como buena periodista de espectáculos tienes que investigar mucho.